En el Santander creemos que ha llegado el momento de seguir evolucionando, para adaptarnos a todos aquellos que buscan una nueva forma de relacionarse con su oficina y mantener así nuestro compromiso con el progreso de las personas y las empresas. Para todos ellos nace World Café Santander, el primer espacio innovador para clientes y no clientes, que integra servicios bancarios con un espacio en el que trabajar de forma colaborativa, crear redes de contactos, asistir a charlas y eventos o degustar un delicioso café de autor. Una idea innovadora que transformará algunas de nuestras oficinas en toda una experiencia. Queremos inspirar a nuestros clientes y visitantes en su día a día, ofreciéndoles un servicio premium a su medida. Para ello, hemos cuidado cada aspecto de World Café Santander con todo el mimo. World Café Santander no es solo un proyecto innovador, es una realidad que muy pronto se podrá disfrutar en muchos puntos de España y que está cambiando las reglas en el mundo de los bancos. World Café Santander. Cambia las reglas. Buenas tardes a todos y bienvenidos a World Café. Mi nombre es Juan, soy el anfitrión de esta oficina de Condepli Albert 46. Para quien no nos conozcáis todavía, deciros que somos oficinas operativas de Banco Santander, pero con una serie de servicios adicionales que yo creo que nos hacen distintos. Tenemos cafetería de especialidad, una cafetería en la que podéis degustar unos productos de gran calidad y además os van a atender unos compañeros que son baristas y que hacen que merezca la pena venir a vivir esa experiencia del café. Luego contamos también con unas áreas de cowork en la que podéis estar incluso sin ser clientes de manera gratuita, en la que vais a encontrar cantidad de profesionales de distintos sectores y vais a encontrar en un lugar adecuado para la que estéis trabajando. También disponéis de dos salas privadas, en nuestro caso, en el caso de nuestra oficina, que podéis reservar de manera gratuita y están ubicadas seguramente en las mejores zonas de vuestra ciudad. Las tenéis disponibles durante un tiempo si sois clientes y menos tiempo si no sois clientes incluso. Y luego también los eventos como el de hoy. En este caso es el evento del balance más positivo, se suma al movimiento de Naciones Unidas, G4C. Os quiero presentar a Margaret y a Marcel. Margaret es la responsable de cooperación empresarial para la igualdad de Cruz Roja y de la campaña del balance más positivo. Y Marcel es especialista de empleo en el área de servicio multicalal de Cruz Roja. Por mi parte, nada más, daros la bienvenida y muchísimas gracias por conectaros. Gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Juan, y al Raco Santander por ofrecernos este espacio tan agradable para retransmitir este webinar del balance más positivo, donde nos comprometemos con la campaña de Naciones Unidas. Bueno, mujeres, por sí. ¿Por qué? Porque según el último informe del Foro Económico Mundial, todavía tenemos por delante 100 años para lograr la igualdad de género. Y es por eso que es importante que todos, todas las personas nos sumemos a esta transformación, porque es una transformación para poder innovar y ser mejores como personas. Tenemos hoy, este día, contamos con tres hombres de excepción que nos van a hablar sobre cómo concilian, sobre qué opinan sobre la igualdad y cómo aportan a esta transformación. Y quiero lanzar la invitación a todas las personas que nos están viendo, especialmente a vosotros los hombres, para que os suméis a este cambio, para que hagáis un compromiso real en vuestro entorno personal, en vuestro entorno profesional y en la sociedad, para que podamos tener una sociedad donde todos y todas habitemos en igualdad. Muchísimas gracias. Pues, para dar inicio a la presente webinar, lo primero es, vamos a presentar a nuestros invitados súper especiales. Hemos pensado en ellos porque creemos que cuentan los tres con una calidad humana más allá de ese cargo o ese puesto de liderazgo que pueden ejercer en una empresa. Contamos con Esteban Planas, que es director de finanzas de Puma, una persona que ha colaborado muchísimo con Cruz Roja, es voluntario corporativo y, por supuesto, tenía que estar con nosotros hoy hablando de esa importancia que tiene la igualdad de oportunidades, no solo en su empresa, sino en su vida personal. Contamos con Fabián, que es, aparte que es muy amigo mío, considero que es una persona que se caracteriza por ser muy conciliador, muy a favor de la igualdad y que creo que nos puede aportar no solamente su experiencia como líder dentro de este lado del que es donde trabaja, sino su experiencia como padre, como esposo, como hijo. Y, por último, voy a presentar a Rubén. Rubén, más allá de que ha sido jefe mío y que lo sigue siendo, es un amigo y creo que tiene esa visión más, yo diría, más de calle, porque creo que Rubén es un líder nato y habla, yo creo, sin saberlo o sin ser consciente al 100% de la igualdad y la importancia que tienen las mujeres en el mundo. Entonces, sin ir mucho más allá, Margaret, vamos a comenzar y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias a estos invitados maravillosos que tenemos en el día de hoy. Y voy a lanzaros una pregunta. ¿Qué opináis? Bueno, no la voy a lanzar tan abierta sobre qué opináis sobre la igualdad, sino ¿cómo contribuís como hombres en vuestros diferentes entornos? Vamos a empezar por la parte más personal. Vamos a dejar de lado esos trajes de superhéroes y superheroinas que siempre nos ponemos cuando vamos al trabajo, sino como personas. ¿Cómo contribuís a ese compromiso con la igualdad desde vuestros hogares, vuestras familias, vuestras relaciones cercanas? Si querés, Fabián, empezamos por ti. Bueno, pues primero, antes de todo, gracias por invitarme. De verdad, para mí es un placer poder compartir este momento con vosotros y, pues nada, aportar un sentimiento a toda esta conversación. A ver, mi compromiso en el día a día, bueno, obviamente es hacia mi mujer, compartiendo con ella el día a día. Clásicamente me refería a todo lo que son las tareas domésticas, obviamente, pero más allá de esto, para mí lo que es fundamental es la crianza de mi hija. ¿Y por qué? Porque creo que mi mujer va a ser el mejor ejemplo para mi hija, para crecer. Y quiero que crezca en un entorno en el que la igualdad sea algo del día a día, no un derecho por el que hay que pelear, sino que sea algo natural y obvio. Y por eso, en el día a día, trato de estar presente aquí para mi mujer, para las tareas domésticas, para la crianza de la niña, no solo estar aquí en los momentos importantes, sino en el día a día, también cuando la niña esté mal. Porque a veces, seguramente, los niños caen enfermos y no es que es la mamá que tiene que ir siempre al médico o que se tiene que quedar en casa con ella, sino que, pues de una forma que conciliar entre los dos para que mi mujer pueda también emanciparse a nivel profesional y tener esta oportunidad. Y más que todo, pues lo veo de cara al futuro, porque quiero que mi hija vea a su mamá como un ejemplo. Y que pueda entender que puede tener una carrera profesional como lo podía tener cualquier hombre al lado. Bueno, pues voy a confirmar los resultados de ese ejemplo que nos pones tú en tu vida diaria. Cuando los hombres concilian, el crecimiento de las mujeres en su carrera profesional es del 48%. Así que tenerlo en cuenta porque es muy importante. Si queremos a una persona y la queremos a nuestro lado, también es importante querer su bienestar y aportar desde esa misión de la carrera profesional en las mujeres. Así que muchísimas gracias, Fabián. Esteve, cuéntalos. Bueno, también dejadme iniciar con el agradecimiento por participar, por reflexionar. Permitirle reflexionar al resto y también supongo que la nuestra. A la pregunta que hacéis, yo te diría que también, como decías tú, no hay... Los superhéroes no existen y es un poco la jungla diaria. Bajando al mundo real, partiendo de la voluntad y del querer, ¿no? Que lo comentaba Fabián, ¿no? También soy padre de un niño y una niña y desde este punto de vista, con la total presencia y voluntad del rol que quieres transmitir, del mundo que quieres dejar a tus hijos, a partir de aquí, pues intentando sobrevivir. No te engañaré. Es difícil compaginarlo todo y encontrar los espacios, pero yo creo que al final lo primero que tenemos que... Sobre lo que tenemos que reflexionar es la voluntad propia, ¿no? El querer, ¿no? A partir de aquí luego ya vamos a intentar encajar las piezas y vamos a buscar el cómo, ¿no? Pero creo que es fundamental, como decía Fabián, ¿no? El pensar en qué mundo dejamos, en qué rol estamos proyectando, en qué tipo de sociedad queremos vivir, ¿no? Y me parece que es negociable, ¿no? Que la igualdad, la diversidad, la igualdad son valores que sí o sí o sí tienen que estar presentes para nosotros, para los que vienen y tanto del mundo personal como profesional. Y a partir de aquí, pues queda mucho por hacer. Pero bueno, pues luego que son los pequeños gestos y los pequeños microactos que hacemos cada día, los que nos permiten ir ganando terreno y sobre todo generar esta conciencia y generar esta necesidad de acción, ¿no? Porque queda por hacer y desde este punto de vista hay que hay que ponerse a las pilas en todos lados. Empresas, padres, hijos, ciudadanos y y cuando quiera que se sienta algo. Voy a ser puntual en dos cosas que va a decir. Generar conciencia, que yo creo que para poder generar conciencia tenemos que pasar a la acción, que son aquellas pequeñas cosas o grandes cosas que estamos haciendo, no solo en casa, sino en los sitios donde trabajamos, en el gimnasio, en cualquier parte donde vayamos, es implementando esa toma de conciencia. ¿Para qué? Para que haya un real cambio de paradigma, que yo creo que es el gran problema, que cuesta hacer un cambio de paradigma y ya hablo no solo de que es un movimiento por y para las mujeres, sino que no solo es de ellas, nos pertenece a todos porque si no trabajamos juntos va a ser muy difícil llegar realmente a un cambio de paradigma y solamente quería recoger eso. Rubén, continuamos contigo con la pregunta que nos hizo Márgara. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos. Marcel ha hecho una presentación un poco exagerada mía, pero bueno, no soy el jefe de él ni he sido el jefe de él, o sea que en principio encantadísimo de estar ahí a vuestro lado. ¿Cómo contribuir? Yo creo que primero, la primera contribución es reconocer de dónde venimos, es decir, es duro reconocer de dónde venimos y cómo hemos contribuido. Y yo hablo por mí, es decir, venimos de una época, de una revolución industrial, de unos hábitos, de unas creencias y de unas raíces donde, bueno, desgraciadamente tenemos arraigada muchos hábitos y mucha cultura que ahora yo personalmente, yo creo que hablo también de muchos hombres, que bueno, que estamos en un proceso de plena transición y ni eso, yo creo que estamos a los inicios de una transición, como tú bien has dicho, Margaret, creo que la estadística de 100 años, yo creo que estamos en el año 1, o en el día 1, o en el año 10, no sé en qué año estamos, pero nos pilla a nosotros en plena transición y un poco partícipes también, de forma inconsciente o de forma cultural, llámalo como quieras, de un pasado que, bueno, que es nuestra función y en nuestra voluntad y en nuestra responsabilidad, encargarnos de esa transición tan incómoda, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, bueno, porque no, a mí al menos nos pilla en medio de, bueno, de una evolución, por suerte, de una progresión hacia la igualdad, pero hay que hacer acciones, es decir, venimos de no hacer acciones, estamos iniciando ese momento y yo creo que si dentro de 100 años, que me parece una barbaridad y espero que sea errónea ese dato el día de mañana, porque me parece muchísimo tiempo, espero que cuanto antes mejor, ese periodo de transición se acabe y que ya no tengamos que hablar ni hacer ningún tipo de debate como este. Bueno, porque lo traje a colación, ¿cómo cambiamos ese chip? Imagínate que te están escuchando un montón de hombres que dicen, yo quiero apoyar, yo quiero colaborar, quiero ser partícipe, me interesa, pero ¿cómo cambia ese chip? Que dices que, como tú lo hablas, de que viene un tema cultural de hace un montón de tiempo, ¿cómo cambia ese chip? ¿Cómo cambia el chip, Rubén? Primero, que es difícil y para mí durillo, reconociendo que has hecho cosas mal, es decir, ya no de forma consciente, sino, bueno, culturalmente por tu padre, por tu madre, por tus tíos, por tus abuelos, por lo que sea, a la hora de hablar, a la hora de dirigirte, a la hora de generalizar, yo creo que eso, de una forma no consciente y sin una voluntad de hacer daño y de hacer nada, pues culturalmente estamos enganchados a un pasado donde tenemos que reconocerlo. Es duro reconocerlo porque hay veces que no te sientes así, que tratas de forma desigual a las mujeres, pero hay veces que, bueno, que te salen conatos de que no puede ser. Uno, para mí, reconociéndolo o detectándolo y después haciendo muchas acciones para intentar evolucionar y progresar porque somos el ejemplo del momento en el que estamos viviendo, que es de transición. Somos un ejemplo, o sea, no nos libramos, o sea, nadie nos libramos. Entonces, en ese ejemplo de transición tenemos que hacer acciones de transición y nos iremos de este mundo con ese papel. Entonces, hay que reconocer el papel en el que estamos y hacer acciones en función del momento en el que estamos. Acciones que muchas veces, pues bueno, no sabemos hacerlas del todo bien, nos sentimos incómodos y otras que porque las haremos muy bien. Pero es contribuir siendo muy realistas. Ah, de la vida, ¿no? Y del movimiento de las mujeres. Pero también yo quiero intervenir aquí porque estamos todos en un proceso de aprendizaje. No podemos olvidar que esa cultura de la que habla Rubén nos ha impermeado toda la sociedad. Y tanto hombres como mujeres todavía tenemos muchísimos sesgos que trabajar, muchísimos roles que tenemos integrados inconscientemente ya trabajamos de forma automática. Una de ellas, por ejemplo, es como las mujeres abrimos esos espacios a los hombres, sobre todo para el cuidado. Porque es verdad que muchas veces yo tengo personas cercanas donde no les dejan ejercer. De padres, entonces, esto es un trabajo, por eso volvemos al punto de, es un trabajo donde tenemos que estar todos y todas y donde tenemos que aprender, a desaprender lo que hemos, de esa mochila que traemos casi que ancestral culturalmente, cómo vamos a ir trabajando para detectar esos puntos donde debemos generar esa transformación. Es verdad que contamos con políticas, contamos con planes de igualdad en las empresas, con medidas de conciliación, pero aún así todavía nos queda mucho por trabajar. Desde el balance más positivo hicimos un estudio a principios de año donde las cifras nos emocionaban todavía ese miedo específicamente por parte de los hombres de ejercer la paternidad, pensando que esto podría tener consecuencias negativas en su carrera profesional, porque somos el primer país en el mundo que equipara la baja de maternidad a la de paternidad. Entonces, aquí, claro, nos ponemos en una misma balanza y decimos, bueno, lo que antes a una mujer le podía costar un trabajo, a mí también me puede costar. O sea, ¿habéis tenido en vuestros equipos situaciones parecidas donde a alguien no le cueste coger esas medidas de conciliación o os haya costado a vosotros o hayáis promovido el hecho de que una persona de vuestros equipos quiera conciliar y apoyéis? ¿Cómo lleváis esta transformación a esas áreas de trabajo? Como líderes, como personas que inspiráis, contadnos cómo hace un hombre líder en su trabajo para promover la igualdad de joven. A ver, Esteban, si quieres comentarnos tú que te tengo aquí en la pantalla. Bueno, pues, a lo que comentabas antes, tenemos una edad ya y hemos vivido un poco de todo. Es verdad que antiguamente, yo creo que sí que hemos vivido situaciones en las que había hombres en la empresa que no ejercían determinados derechos, incluso eran mucho menores en 40 días de paternidad, etcétera, pero no se ejercían como un ejemplo de responsabilidad. Y esto pasaba y también te digo que yo creo que a día de hoy las cosas están cambiando mayoritariamente, al menos por lo que yo veo en mi entorno. Y en este sentido, la cultura que marque la empresa también es importante aquí. el cómo la empresa entiende la igualdad, el cómo la empresa promueve la flexibilización, promueve la conciliación, promueve todo tipo de políticas que al final permitan a la gente con tranquilidad de espíritu y con la conciencia tranquila, ejercer los derechos que tienen, ya no por ser hombre ni por ser mujer, sino sencillamente porque están. Y aquí yo creo que hay un doble carril, el que es innegociable para mí, que es que la empresa tiene que generar esta cultura, que la empresa tiene que generar estas herramientas, que la empresa tiene que poner políticas y crear, en definitiva, este marco. Pero por otro lado, y también apelando a la responsabilidad individual de cada uno, es luego la acción de cada uno. No podemos ponerlo todo en el lado de la empresa ni podemos ponerlo todo en el lado del individuo. Yo creo que es la combinación de las dos y que exista esto, también nos interpela a todos para que lo ejerzamos en primera persona y lo impulsemos en nuestros equipos. Porque al final, obviamente, cuando tú trabajas con un equipo y cuando tienes gente que trabaja, en este caso, en el equipo de finanzas de Iberia, trabajas con personas. Y si no tienes una concepción de que la persona es... El resultado en América no es el final. O sea, el final es que la persona esté bien, esté trabajando y todo lo demás llegará. O sea, trabajando desde este punto de vista personal, yo creo que al final, con lo que comentaba antes de la cultura y de la responsabilidad individual, pues ir promoviendo. Es verdad que falta, es verdad que hay recorrido por hacer, pero yo también le doy una mirada optimista. Yo creo que las cosas han cambiado mucho. El hecho de que estemos hoy aquí, el hecho de que la igualdad esté encima de la mesa sí o sí, ya es un cambio radical respecto a lo que había no hace tanto tiempo. Hace 5, 10, 15 años no hablábamos de este tema. Sí, pero Esteban, es verdad y yo creo que esto tiene que ser una realidad. Pero también hay una realidad que es que hay miedo. Y yo creo que, y voy a hablar principalmente de las mujeres, porque pongamos un ejemplo. Cuando tenemos hijos, se enferma, hay que llevarlo a la guardería, y hay que estar pendiente de muchas actividades que hay que conciliar con la vida laboral. Pero cuando esto se convierte a lo mejor en que en una semana tuve que llegué tarde dos veces, tuve que salir temprano una, a la semana siguiente se me enfermó el peque o la peque. Entonces, ¿cómo podemos, o cómo podemos empezar a cambiar esa mentalidad que realmente lo que genera es un miedo? Tengo miedo a decirle a mi jefe o a mis compañeros que mañana no puedo ir porque tengo que ir a la guardería a primera hora o voy a llegar más tarde. Aquí, ¿qué creen ustedes como líder? Y voy a preguntarle a Fabián, ¿qué tú puedes hacer como líder para que tu equipo no sienta miedo en este caso? Dale confianza. O sea, yo creo que es una cuestión de relación humana y de confianza que puedes tener con tus colaboradores e incluso con tus responsables propios. Yo creo que en el mundo empresarial yo confío, o sea, siempre he tratado de aplicar tres valores que para mí son fundamentales, que son el compromiso, la integridad y la honestidad. Y yo creo que de una forma la conciliación personal y profesional va también en este sentido. Yo me comprometo contigo, con mi jefe, que haré mi tarea igual de bien, pero que la haré con dos horas de retraso, si no es un problema. Y soy íntegro porque te voy a decir que, pues, esta tarde no voy a poder ir a la oficina, me conectaré desde la casa porque, gracias a una forma de trabajo también se ha democratizado, me conectaré porque tengo que atender a mi hija o a mi hijo porque está enfermo y está en la casa. Entonces, yo, lo que decía Esteban, yo creo que hay una cosa fundamental que es la cultura de empresa. porque genera una relación de confianza entre los colaboradores desde abajo a arriba y como desde arriba hacia abajo. Y luego, lo fundamental para mí es la comunicación entre las personas. La comunicación permite generar una cierta tranquilidad, el respeto y una empatía también entre la gente. Porque no solo es una cuestión de... Tampoco es una cuestión de la gente que está hacia arriba o hacia abajo. También son mis compañeros que están al mismo nivel que mí. O sea, yo sé que, por ejemplo, tengo una hija que, bueno, las tres últimas semanas que ha ido enferma y mis compañeros están aquí en el día a día para ayudarme, para tratar de desagobiarme en mi trabajo, lo que puedo hacer. Obviamente, pues, les agradezco. Yo soy una persona que también te diga que lo voy a aceptar hasta un cierto nivel, ¿no? Y quiero que mi jefe también lo entienda. Y en lo que mi jefe también me deje conciliar, pues, el día siguiente voy a verlo, lo agradezco. Y trato de reactivar esta confianza, este compromiso que yo tengo hacia él y hacia la empresa para que entiende que estoy aquí, pues. Un trabajo no solamente de yo tener que decirte toda la verdad y confiar en que me vas a entender, sino que también la empresa tiene que comprender, diría yo, todo el proceso de conciliación que puede existir, ¿verdad? Sí, es humanizar la conciliación. Creo que es lo que es importante en este caso. Me parece importante también el ejercer este tipo de derechos. O sea, o el primera persona, el poder decir, ¿no? Lo que decía Fabián, tengo a mi hija enferma, me quedo en casa y trabajo desde casa. Como manager, el hecho de que lo haga yo da pie a que el equipo lo vea como normal, ¿no? Si yo siempre estoy en la oficina, si yo siempre estoy presencialmente allí, cuando ellos tengan que hacerlo, no les va a salir este espacio, ¿no? O al menos no van a sentir cómodos, ¿no? Y yo creo que también es una responsabilidad el ejercer el despejo o el liderazgo desde el ejemplo, ¿no? Es normalizarlo. Hablando de eso, y creo que solamente Margarita tendrá datos, que maneja un montón de datos, ¿creen que se está contratando menos a mujeres para no tener que conciliar o llegar a estos términos de conciliación? ¿Creen que por eso a lo mejor se contrata más a hombres? ¿O creen que por eso, o porque la mujer puede ejercer una maternidad, puede salir en estado? O sea, ¿se contrata más a...? Pregunto, ¿eh? ¿Se contrata más a hombres que a mujeres? Rubén, te voy a hacer la pregunta a ti, que yo sé que trabajas en un sector masculinizado. Un ejemplo. ¿Vas a preguntarnos ahí? A ver, la herida es tan profunda, la que estamos hablando, es como cuando viajo a África. Es tan profundo las heridas, tan profundas, tan profundas, que evidentemente es mucha gestión. Es decir, que tú tengas que tratar este tema que estamos tratando, o que tengas que tener en cuenta a la hora de contratar a una mujer, una gestión extra como la que estamos hablando, evidentemente habrán personas que la tengan en cuenta, no lo sé. En nuestro sector es, yo creo que es, como bien dice Esteban, hay que dar ejemplo, pues yo creo que nuestro sector es el que menos ejemplo da. Porque, bueno, yo creo que tanto la política como el fútbol están en la cúpula social. La política yo creo que están dando pasos hacia adelante, también quiero decir que es muy delicado lo que voy a decir. Pero, como bien dice también Esteban, hay que dar ejemplo, ¿vale? Hay que dar ejemplo, pero muchas veces los ejemplos de igualdad femenina son estratégicos o políticos. Es decir, al final, el ejemplo se da haciendo. Es decir, tú un líder, líder de un partido político, el líder de un grupo de trabajo, el líder de una empresa, o donde, pues se da dando herramientas terrenales. es decir, tú puedes escribir un libro de igualdad para una empresa o para un grupo de trabajo de cómo se tiene o cómo creemos que deben ser las cosas en este grupo de trabajo con la mujer en especial, pues después el líder con la doble moral puede hacer otra cosa. Y eso yo me lo encuentro también. O sea, en muchos sectores. Es decir, la herida es tan profunda que incluso para aquel que tiene que dar ejemplo es gestión para él mismo. Es decir, es decir, es un compromiso tan fuerte yo creo que tenemos que hacer entre todos que hay veces que el dar ejemplo es ya tu propia gestión. Es decir, yo me lo encuentro muchas veces. Es decir, yo me encuentro con, vamos a decirlo, grupos de trabajo donde hacen apología o fomentan la igualdad de la mujer, donde hay un convenio, donde hay un régimen interno, donde hay que, y después, bueno, desgrana las entrañas del día a día y no es así. Y no es así. Entonces, eso es lo que, donde tenemos que ir, de buscar, o sea, buscar personas o encontrar personas donde realmente hagan acciones para intentar progresar en este sentido. O sea, lo que estamos haciendo hoy es genial, debatir y fomentar y transmitir lo que estamos transmitiendo. Pero cuando volvemos los teléfonos... ¿Cuál sería el mensaje que darías, igual te pongo un compromiso, pero cuál sería el mensaje que darías al sector donde tú trabajas que es el fútbol? ¿Cuál sería el mensaje? Vamos a suponer, vuelvo otra vez las suposiciones, pero te está escuchando toda tu empresa. Mira, en mi empresa no, no porque me pague, sino porque como hay diferentes líneas de negocio, hay muchos sectores femeninos, ¿vale? Entonces, hay en marketing, hay en influencers, hay en financiero, hay en contabilidad, pero en fútbol, ¿no? Que es el tema tabú, ¿no? El tema tabú del sector femenino es una oportunidad. Esto es como lo que dice Esteban. Tiene la misma responsabilidad el que abre la puerta como el que quiere derribarla, ¿no? Es decir, pero claro, es una herida tan, tan profunda que se necesita de mucha colaboración en el sector del fútbol, es decir, sinceramente, hay mucha doble moral. Aún estamos en la doble moralidad, ¿sabes? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo no, una conciencia inmensa a todos para, piensa que los propietarios, la gente que dirige, la gente que manda, son como nosotros. O sea, pueden ser muy poderosos, pero son como, pero es que son como nosotros y vienen de raíces igual que las nuestras y vienen de una historia igual que las nuestras. Entonces, ellos también necesitan ayuda, ellos también necesitan reinventarse, ellos también necesitan, como habéis dicho antes, despegarse de los anclajes que tenemos. Entonces, bueno, eso hay veces que o no le buscas espacio porque, bueno, o porque no te interesa o porque no quieres o porque no puedes y hay veces que lo buscas. Y cuando lo buscas también hay que aterrizarlo. Es decir, tú puedes hacer una campaña de igualdad de la mujer en un sector donde no hay igualdad, pero tienes que hacer acciones y tienes que aterrizarlo, no vale de nada transmitir todo lo que estamos haciendo hoy aquí los cuatro y después que yo, no, de ejemplo. O sea, es que no sirve para nada. Sirve, pues bueno, para transmitir un mensaje, pero es como jugar al solitario y haces trampa. Totalmente de acuerdo contigo. Y para eso, o sea, acabas de abrir un melón. Importante. Porque, porque, lo que vienes a tocar es un tema de también interés. Interés por cambiar, interés por mejorar, interés por impactar y dejar algo positivo en nuestros entornos profesionales, personales y sociales. Aquí, por ejemplo, a mí sí me gustaría saber por vuestra parte qué acciones tenéis en vuestro entorno profesional que vaya enfocado concretamente a promover la igualdad de género en vuestras empresas y que consideréis que es una acción que es replicable que cualquier persona que nos pueda estar escuchando en esta webinar pueda plantearse llevarla a cabo dentro de su empresa. una persona que quiera dar un paso más allá a ese compromiso, no dejarlo en eventos particulares o campañas o publicidad puntual, sino una persona, un hombre así como vosotros que se quiera comprometer, que quiera tomar acción. ¿Qué ejemplos podéis rescatar en vuestros entornos laborales que puedan servir para la puesta en marcha de empresas que nos están escuchando en este momento? Qué buena. Fabián, ¿empiezas tú? A los tres van a pasar, pero ¿empiezas tú? A ver, en mi empresa sería complicado darte una acción que se ha hecho porque yo creo que esta conciliación y este compromiso por parte de la empresa está bien integrado en mi empresa por una razón bastante obvia, es que el 80% de los empleados de mi empresa son muebles. Entonces, a ver, esta conciliación de una forma pues yo creo que mi empresa no tuvimos que pelearla porque obviamente se ha inscrito en los genes de la empresa y es verdad que es una empresa, es una multinacional, pero que tiene una dimensión familiar en la que el ser humano es bastante importante. Entonces, yo sé que yo personalmente cuando tengo que conciliar y que tengo que hablar con mis responsables o con las distintas personas con las que trabajo en el día a día es algo común y normal. Entonces, ahí sí que sinceramente no te podía dar un ejemplo muy concreto que hay en mi empresa porque la verdad es que ya lo estamos aplicando como tal. Bueno, saber eso, que existen ya empresas en pro de este tipo de acciones. Esteban. A ver, es difícil realmente concretar. Yo te diría que obviamente hay que trabajar la, pero no para la mujer, hay que, para todo el mundo, hay que trabajar la flexibilidad, hay que aportar, hay posiciones que son, que pueden ser muy flexibles, hay otras que no tanto, pero hay que intentar flexibilizar los entornos laborales a nivel de horarios, hay que reforzar la posibilidad del teletrabajo, hay que transmitir confianza en los equipos y permitir que la gente tenga este espacio de responsabilidad individual y no de seguimiento y de vigilancia, que esto es un poco antiguo ya, los planes de retribución flexible para potenciar las guarderías, no sé, al final yo creo que es la suma de muchas cosas que, y sobre todo, y vuelvo a lo que decía antes, es el generar la cultura y el, también tengo la suerte de trabajar en una empresa que en este sentido es, desde mi punto de vista, excepcional en la mirada que tienen respecto a la igualdad y la mirada que tienen respecto a la diversidad y la mirada que tienen con todo este tipo de cosas. Yo creo que al final es sobre todo pequeñas acciones en línea con lo que he comentado al principio y vuelvo a lo de antes, el activarlas, el implementarlo, el hacerlo, porque como decía también Rubén, podemos caer fácilmente en el maravilloso PowerPoint o en el maravilloso mensaje y quedar muy bien en la foto, pero hay que bajar al terreno y que realmente asegurar que esto pasa y esto al final es día a día, es pequeño, son pequeñas cosas las que generan este tipo de cultura. Claro, acciones, pequeñas acciones que generan grandes resultados y que no se trata de la empresa tiene la responsabilidad este año de tal, no, sino yo creo que es el día a día que sea parte de nosotros esta igualdad y que apoyemos en la medida que podamos en cada minuto, en cada segundo no solo las mujeres que tenemos al lado de nuestra oficina sino las que están en casa y con las que compartimos a diario. También hay algo aquí, Marcel, que creo que es importante darle valor también, ¿por qué? ¿no? ¿por qué tenemos que hacer todo esto? Solo, y lo pongo entre 25.000 comillas, solo porque queremos una sociedad mejor, yo creo que no solo, yo creo que cuando te lo crees es porque al final cuando tú tienes un equipo diverso, cuando tienes un equipo equilibrado, cuando tienes un equipo donde tienes diferentes sensibilidades en el equipo, el resultado es radicalmente mejor, innegociable y a partir de aquí, lo digo porque a veces si buscamos tanto el beneficio pues también por ahí podemos entrar porque en el fondo estamos gestionando equipos de trabajo que van a dar mejores resultados, más allá de que obviamente darán mejores entornos personales, darán mejores, tendremos una sociedad mejor y todo esto tiene lo que tiene y es muy alto, pero que también hay una entrada por vía de resultados que al final las empresas todas necesitan también generar y necesitan también aterrizar en resultados y yo creo que esto es algo que hay que darle valor y no solo desde el punto de vista más filosófico de que queremos una sociedad mejor sino que también nos va a ir mejor y esto permite también girar la rueda de forma más eficiente. Mira, aquí, porque Margaret y yo nos unimos antes de aquí y ella me decía algo muy importante y creo que lo voy a traer, Margaret. Ella me decía ¿qué pasa cuando la diversidad en el talento se une a una empresa? ¿Qué pasa cuando se unen a mujeres y hombres a crear, a colocar un potencial de unión para determinados objetivos? ¿Qué pasa? Y yo creo que es lo que tú estás diciendo Esteban que es se enriquece, se llega muchísimo mejor y hay unos resultados que son tanto beneficiosos para la empresa como para las personas o los colaboradores de la empresa y lo traigo a colación porque yo sé que cuando me lo dijo para mí fue muy importante yo creo que es importante entender que la diversidad ya es una acción pero esa acción va a tener unos resultados y creo que son muy positivos el trabajo en equipo en diversidad ¿no? Rubén yo creo que esto hay que implementarlo más en el mundo del surco Bueno, mira, hace no mucho un club por primera vez contrató a una chica para un trabajo donde bueno yo creo que nunca había habido ninguna chica también hay que claro, es que todo es todo el pez se muerde la cola es decir también hay que gestionar un grupo de trabajo masculino que una o tienen que gestionar que una mujer que supuestamente no ha jugado nunca a fútbol pero que tiene unos conocimientos espectaculares y que demuestra ser súper productiva para su empresa por el simple hecho de tener unas herramientas de conocimiento que pueden estar igual mejor o peor que de que un hombre lo que pasa es que para eso se necesita dinero se necesita dinero y recursos económicos es decir al final si tú haces un presupuesto anual de una empresa un presupuesto anual de un club o un presupuesto anual de lo que quieras y me estás diciendo que tú apoyas a la igualdad y le destinas un 0,5% a eso que tú crees tanto pues ya pues ya empezamos mal como bien dice Esteban bueno todo también a nivel industrial es decir tú te vas al Banco Santander y le pides un millón de euros de patrocinio para el fútbol masculino y puede ser que te lo den y se lo pides para el femenino y bueno vas a tener que pasar muchísimos más filtros pero hay veces que son oportunidades ¿sabes? porque el fútbol femenino está en pleno crecimiento y es donde todo el mundo está un poquito buscando su espacio pero al final lo que hemos dicho antes acciones si tú como empresa le vas a destinar a esta a esta causa social que hoy en día estamos inmersos un 0,2% porque lo demuestras así pues ya estás poniendo los ingredientes de cuál es la fotografía de tu empresa entonces por mucho que le digas a un empleado después que tienes que respetar a una mujer o a una compañera cuando tú como empresa no estás dando el ejemplo pues bueno pues cuesta cuesta y cuando lo haces y cuando lo haces pues está la segunda gestión que es lo que he dicho antes ¿cómo cuaja eso dentro de una dinámica que desde donde de cientos de años ha sido masculina? o sea esa es otra gestión que también pues habrá gente que se dedica a esa gestión ¿no? pero bueno pero al final yo creo que la suma de todo como habéis dicho es genial es genial mira ahora la empresa nuestra ha contratado una chica especialista en Big Data que es bueno una herramienta nueva claro es algo que a nosotros que somos supuestamente los que más entendemos de fútbol pues hostia pues tenemos que gestionar ¿sabes? porque nos viene una chica que ha jugado a fútbol no estamos asombrados a darnos una herramienta espectacular bueno tenemos que gestionarla tanto profesional como mentalmente también ¿sabes? porque bueno porque es así porque nosotros trabajamos con un sector donde tenemos que hacer ese tipo de gestión y hay veces que para hacer ese tipo de gestión tienes que tener ganas tienes que tener energía tienes que querer y tienes que tener conciencia si no lo dejas a un lado bueno para eso también y lo digo a todas las personas que nos están escuchando a todas las empresas que para eso Cruz Roja trabaja muchísimo en temas de igualdad para eso Margaret como responsable de un proyecto súper bonito en donde hace posible que tengamos estos encuentros y que seamos portavoces y que no solamente seamos portavoces sino que podamos difundir un mensaje de igualdad este mientras existan estos espacios yo creo que somos cada vez más los que creemos en los resultados que podemos lograr y por eso desde aquí agradezco que la Cruz Roja y el balance más positivo nos den este tipo de espacios para expresarnos y llegar a más voces no sé si queréis comentar algo yo quiero rescatar una palabra que se ha repetido mucho a lo largo de este tiempo que estamos compartiendo que es la palabra conciencia tomar conciencia yo creo que es la clave tomar conciencia requiere conocer también nuestro pasado y mirar hacia un futuro donde todas y todas podamos podamos desarrollarnos no en ese como decía Esteve en ese idilio sino en la realidad de cómo poder cumplir nuestros sueños personales profesionales y poder impactar y dejar algo mejor en este futuro que espero que no sea tan lejano como 100 años yo no me veo haciendo 100 años el balanceo si me he muerto pero de la tristeza pero la idea es claro cómo se genera esa conciencia ahí el punto es clave la conciencia no viene con inspiración divina no es algo que nos surja del corazón inmediatamente entonces yo quisiera que nos contarais vosotros desde vuestra experiencia qué situaciones qué cosas han generado esa conciencia en vosotros para ser en este momento pues líderes que se comprometen con la igualdad de una forma tan natural como la habéis expresado en la hora de esta webinar qué bonita pregunta y vamos a empezarla con Fabián a ver no sé yo creo que esto empieza con el respeto hacia las mujeres que queremos empieza por ahí y empezará obviamente por el respeto hacia mi mujer o sea primero quizás hacia mi madre y luego hacia mi mujer al final yo soy el primero quien no quiere que sufra de estas cosas entonces voy a ser el primero en tratar de no tomar grandes decisiones porque es lo que estaba diciendo es muy complicado a veces actuar como tal pero es en el día a día y yo creo mucho es verdad que se pueden tomar medidas a un nivel de macro o se pueden hacer acciones que necesitan dinero o lo que sea pero hay una cosa que ha dicho Esteban que me llamó mucha atención que es la diversidad al final yo creo que la diversidad permite luchar contra la inigualdad y no solo la inigualdad de género la inigualdad de forma general yo aprendo de mi vecino yo aprendo todos los días de la gente con la que vivo con la que hablo con la que trabajo entonces yo creo yo creo mucho en esto y luego fundamentalmente la educación es verdad que podemos generar conciencia y eso es el punto de partida yo creo de todo pero la educación es fundamental una manera de pensar y de actuar lo conviene a todos educación y aprendizaje me quedo con esas dos palabras Fabián y Rubén que me ha hecho hacer conciencia yo creo que una de las cosas que me ha hecho hacer conciencia es la transformación de ver a una mujer sin confianza a a tenerla es decir yo he visto varios casos de mujeres que han sido otras solo dándole confianza y poco más y dándole las mismas oportunidades que que tienen los hombres tanto para bien como para mal es decir no porque ser mujer vas a tener más ventajas que un hombre pero 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 tampoco más desventajas es decir cuando tú ves esa transformación es lo que te hace coger conciencia muchas veces porque claro ves con un ejemplo o con muchos ejemplos la la realidad es decir lo que estamos hablando antes podemos hablar mucho pero cuando tú ves la realidad de una mujer que tiene unos conocimientos tiene una autoestima tiene una forma de actuar y cambiando su entorno que le da oportunidades que le da confianza que le da las mismas oportunidades que le da margen de error que le da bueno todas las herramientas que nos dan a cualquier persona pues ya esto esto es increíble o sea como puede ser ¿sabes? Entiendo que cuando tú ves el liderazgo femenino frente a ti te da muchísimas más herramientas ¿no? conciencia y no y que y que dan algo que los que algo que los hombres a lo mejor no puede montar por el hecho de ser hombre no lo sé tienen otro sentido de que que aportan muchísimo es decir igual igual que nosotros también ¿no? es decir pero claro hay que hay que dejarlas que los saquen ¿sabes? es decir yo entiendo lo que lo que Robben intenta decir en un mundo como es el mundo del fútbol es un mundo principalmente más polinizado donde por 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 naturaleza no se ofrecen ese tipo de oportunidades cuando se ofrecen ese tipo de oportunidades se saca el potencial de las mujeres y se saca el potencial y ese talento en igualdad de condiciones entonces ahí el punto el plus es que encima puedes contar con mujeres en un mundo masculinizado que aportan talento que aportan transformación que además generan cambios y sobre todo que son eh inspiran a otras a poder hacerlo eh y generan conciencia en sus padres ¿no? en los hombres también de decir mira esto es posible e inspire también al al hombre es decir porque al final eh aprendemos con acciones y con hechos y con realidades es decir y cuando tú eres partícipe de que varias mujeres o tu entorno tenga esas transformaciones cuando aprendes de verdad entonces eso hay que provocarlo eso hay que provocarlo y hay que y hay que y hay que luchar para que se dé porque es un ejemplo tanto para las mujeres como para los hombres o sea que no es solo para las mujeres sino y también con el con el derecho que le digan que no es decir yo te puedo abrir la puerta yo te puedo dar oportunidades pero no ser válida profesionalmente porque hay veces que como los hombres eh no puede ser válido o puede ser eh o lo puedes hacer mejor o peor pero que tengan la oportunidad de demostrar pues todo lo todo lo que tienen dentro ya sea profesional personal o como cualquier persona y eso hay veces que ni se da vale gracias Rubén eh si me falta Esteban bueno para no repetir las cosas que se han dicho que estoy de acuerdo tanto con con Rubén lo que comentaban eh no sé yo diría eh que al final esto va de personas ¿no? que 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 digo esto todo va de personas tanto la educación como los negocios como la como la relación o sea cuando tú pones a la persona en el centro eh y y y tienes esta mirada de 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 que todo de que todo tiene sentido a partir de las personas eh es que es indiscutible a partir de aquí ya la igualdad la diversidad el respeto los derechos el todo es como muy obvio ¿no? yo creo que el el al menos a mí personalmente el el cambio o la evolución eh pasar por 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 eso ¿no? por reforzar el 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 la persona en el centro y a partir de aquí viene todo además eso es lo que hace a mí más el barrio eh disculpa que cuando eh eres consciente también eres consciente yo por ejemplo eh me ha hecho consciente también hacer acciones de cuando yo salgo a vender digamos en mi en mi maletín de venta creas una carpeta más es decir con conciencia social en tu ordenador creas una carpeta más de conciencia social es decir antes no la tenías antes tú salías a vender y no tenías esa carpeta de de conciencia social antes tú tú abrías tu tu ordenador y no tienes tu carpeta de conciencia social tú abrías tu teléfono móvil y no tienes tu carpeta de conciencia social entonces eso es lo que a mí me ha creado también ver esas transformaciones y y y hacer acciones eh crear carpetas en tu día a día para poder transmitirla ya sea tu entorno familiar personal profesional o de lo que haga falta es una acción vamos a incluir todos la carpeta todas nuestras agendas margare para cerrar no sé si quiere recoger un poquillo de lo que hemos conversado el día de hoy bueno eh principalmente aquí lo que se está generando también es conciencia que de que con los hombres a mí se importar de que los necesitamos para para poder transformar eh una sociedad que queremos eh más justa eh en igualdad de derechos eh poder soñar para poder crear para poder transformar que esto no parte de unas políticas empresariales esto parte desde una conciencia personal tenemos que trabajar cada uno y cada una en nosotros mismos para poder eh ser mejores que finalmente eso es lo que lo que el objetivo eh cómo poder ser más seres humanos tiene también ahí la palabra que la anticipa es el ser cómo ser mejores cómo transformar eh todos estamos y todas estamos en un proceso de aprendizaje que esperamos que nos salga hasta dentro de 100 años tenemos que apoyarnos eh mutuamente tenemos que abrir espacios donde podamos escuchar los miedos que existen tanto de un lado como de otro para poder generar esas esas alianzas y y trabajar por por una por una causa que que yo creo que es merecedora de todas las personas para para poder transformar eh e inspirar sobre todo a a estas generaciones venideras a nuestros peques yo tengo una niña y quisiera ser inspiración para ella para que para que ella también inspire a otros creo que tenemos una responsabilidad como no solo como personas ocupando un cargo sino como personas dentro de las de las diferentes relaciones que tenemos y para eso hay que ponerles corazón yo creo que el corazón es la balanza que genera que todo sea más positivo desde la conciencia eh yo solamente tengo que decir que recuerden que la igualdad de género eh es un derecho fundamental universal pero como cualquier derecho que nos otorgan si no eh trabajamos en él si no sensibilizamos sobre el tema eh no vamos a llegar a generar acciones que al fin y al cabo nos haga tomar conciencia y cambiar paradigmas eh probablemente pasamos muchos años hablando del tema yo tampoco espero que sean cien pero creo que todos tenemos que trabajar y generar una pequeña acción que nos permita evolucionar porque esto es parte de la evolución propia del ser humano la diversidad la igualdad y el compromiso que tenemos no solo con un puesto de trabajo sino como personas como seres humanos que estamos uno al lado del otro y para cerrar solamente quiero que me den una palabra eh nuestras personas invitadas primero que nada agradecerles el compromiso y el estar aquí y ponerse en cabeza eh eh de igual muchos hombres que no se no se atreven eh hablar del tema y y transmitirlo por 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 temor por sociedad por creencias que lo limitan quiero que me digan una pequeña una única palabra cada uno rápidamente este para despedirnos una palabra con la que nos quedamos el día de hoy Fabián Fabián eh comprometido comprometido Rubén oportunidad oportunidad y Esteban pues optimismo que saldrá que la cosa irá bien muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias Márgara por invitarme por invitarlos y por generar este espacio que no es solamente eh por y para las mujeres sino que es un tema social en donde todos tenemos que colaborar no sé creo que tenemos a Juan aquí que va a ser su entrada hola muchísimas gracias a Madre y a Marcel y a todos los que habéis colaborado por hacer la charla tan interesante tan inspiradora y ahora pues eh os vamos a poner un código QR para que hagáis una encuesta de calidad pues para valorar el vuestro nivel de satisfacción con el evento en concreto con WorkCafé y recordaros pues que os esperamos aquí en nuestras oficinas que estamos abiertos a cualquier persona cliente o cliente estamos a vuestra disposición muchas gracias a todos muchísimas gracias gracias